Cisterna, volante titular, el muy buen equipo de Ingelcoque y Néstor Ferrares y la bomba es el otro Rodrigo Astudillo Taller en Córdoba y San Lorenzo Estaba para ganar los colegiales y lo ganó en el minuto, ya viene, 43 en el segundo tiempo Pareció una remesa de Diego Cisterna, coquecito a un costado para dejarlo sin chances a Rull Poner colegiales 1, Arcazuzio 0, pudo ganar por mayor diferencia colegiales La falta contra Díaz Canevaro, clarísima del arquero Rull Pero después el travesaño lo salvó al portero y gemelo de la de Metro Tras el remate de las bautinas Más información